Sin Galera, sábados de 9 a 13, en APA, Radio San Pedro, 91.5 Dijo, no, me digas, por favor, tiene que haber quedado perfectamente bien. ¿Por qué me escucho tan raro ahora? Me escucho como... No sé, me dio Google. Vos también, sí, me escucho raro, topo. Arregla acá, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá con mi micrófono? A ver, hable vos. En San Pedro Alarmas de Grotimarengo tiene tu casa asegurada, porque tienen más de 25 años de experiencia en alarmas monitoreadas y sistemas de detección perimetral. Están en Mitre 1016. San Pedro Alarmas, además, tiene un WhatsApp muy fácil de recordar. 3329-555-555. Hola, Nili, buen día. Yo todos los sábados escucho la radio y como tratás siempre de diferentes temas, me gustaría que en algún momento, si podés hacer el favor, de tocar el tema de las moratorias de las jubilaciones para los próximos jubilados del año que viene. Si vos por ahí tenés contacto con un abogado o con alguna persona que sepa del tema, que puedas hacerle una nota para que toda la gente se pueda informar de cómo va a seguir el tema de las moratorias, de los años que no están aportados, cómo sería todo ese tema de la persona que, por ejemplo, el año que viene cumple los 60 y, según se dice, la moratoria vence en marzo del año que viene. Si todos los años que faltan aportar a los que les falten aportar y a los que no tengan nada aportado, si hay que pagar toda la plata junta, si se dan cuotas para poder hacerlo. Bueno, todo eso. Me encantaría que en algún programa pudieras hablar con alguien que sepa del tema para que le explique a la audiencia un poquito cómo es todo, porque uno mirando los medios de comunicación no entiende muy bien cómo es todo y, aparte, por ahí dicen una cosa, en otro momento dicen otra y no queda todo muy claro. Pero antes de ir a sacar un turno a la ANSES y que va a haber un montón de gente con esas dudas, sería bueno que pudieras hacer una nota con alguien que sepa. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Te agradezco por el espacio. Que tengan buen día. Bueno, te digo, Liliana, me lo anoto acá. En este momento lo estoy agendando para la semana que viene de preguntarle a alguien, pero te digo que más que a un abogado tengo que consultar a un adivino, porque ni ellos saben qué es lo que van a hacer con la moratoria de la jubilación, a qué edad te vas a jubilar y demás. Yo lo que creo que va a terminar pasando, gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, esto se los digo, o sea, más allá de lo que están haciendo ahora con esto de que pim, pom, para acá, para allá, que te apruebo el proyecto, que no te lo apruebo, es que lo que va a terminar pasando es lo que pasa en otros países, lo que ya ha pasado en otros países, que cada vez se va corriendo más la edad jubilatoria, porque el sistema no aguanta. El sistema no aguanta el crecimiento poblacional y la prolongación y la longevidad que tenemos ahora todos los jubilados. Es decir, hoy una persona de 60 años, una mujer de 60 años, es hiperactiva. Si yo pienso que ya a los 60 tenés derecho a descansar, y la verdad es que sí, ya tenés derecho a descansar, de un montón de cosas, etcétera, etcétera. Ahora, depende quién te la paga. ¿Y cómo te la pagan? Porque si vos trabajaste 40 años y te pagan 200 lucas, vos sí o sí tenés que seguir trabajando. No vivís con 200 lucas, no podés comprar ni los remedios. Entonces va a terminar pasando, necesariamente, necesariamente va a terminar pasando lo que pasa en otros países, de acuerdo a su régimen de gobierno. Pero yo, como horizonte, miraría a algunos de los países nórdicos, como diciendo, che, a ver, estos tipos, ¿cómo lo resolvieron? Porque no es que nosotros lo vamos a resolver con más boludeces, o sea, como lo venimos resolviendo. Es, vos no aportaste nunca, no te hagan ningún problema, que nosotros te vamos a pagar. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar para pagarte? O sea, este tema que no te explica nadie nunca, que es de dónde sale la que te van a pagar, es lo que hace que haya gente que tiene una jubilación de dos palos y medio, o de 20 palos, para necesitarle algunos, de una jubilación de privilegio, y gente que cobra 200 lucas de casualidad, pese a haber trabajado 40 años. Así que alguna solución le van a tener que encontrar cuando se dejen de embromar con esto de que yo te la saco por acá, yo la pongo por allá, y hacen con los jubilados lo que vienen haciendo históricamente. Les recuerdo, por las dudas, la señora Liliana, que busque en el Google Normapla Cavallo. Busque esas dos palabras y se va a dar cuenta que hace 30 años estábamos preguntando lo mismo que está preguntando usted en este momento. Lili Berardi. Periodismo y pasión. Qué linda idea esta que propongan temas los oyentes que quiera que nosotros toquemos. Esa puede ser una, si tienen algún otro interés, pongan, porque a veces ni siquiera se nos ocurre a nosotros. Ahora en un ratito vamos a hablar del tema de, ¿se acuerdan antes cuando te llevaban preso porque vos andabas levantando quiniela? ¿Se acuerdan de eso? Y te tenía, a uno lo tenían un día en el carro, había uno que iba preso, se turnaban los quinieleros clandestinos. Se turnaban, entonces era un grupo de tantos que salían a levantar quiniela, se turnaban, qué sé yo, le daban una parte a la policía, todo eso, bueno, todo lo que conocíamos todos. Bueno, ahora esto lo hacen los pibes de 15, 16, 17 años con el celular. ¿Sí? Sin ir preso. Y obvio, ¿cómo van a ir presos? ¿Quién te va a encontrar? ¿Vas a encontrar el celular? Pero ¿y no es tan ilegal como antes? ¿Por qué? Si tenés los casinos online, esto, lo otro, vos lo único que tenés que hacer es conseguir la apuesta. Yo les quiero decir a los papás que si bien que los chicos están manejando una suma de dinero importante es o porque están en las apuestas online o porque son cajeros de la, no es la quiniela en este caso, sino los casinos. ¿Vieron que hay una gran campaña que se está poniendo en marcha? Hablamos de este tema. Respecto, claro, nosotros hicimos un programa en el que hablamos de todo lo que pasa con la ludopatía adolescente, que son chicos que se hacen adictos a las apuestas y que llegan a decisiones extremas con tal de sostener esto porque, bueno, le terminan o robando a sus padres y demás. Y los padres cuando se enteran dicen, ¿por qué no me avivé antes de haberlo hecho yo? Porque miran la cantidad de guita que estaba apostando el hijo y creen que de alguna manera esto les hubiese salido de la vida. Yo no, les digo sinceramente, para mí es imposible de adivinar lo que va a pasar porque si ustedes me decían hace 30 años atrás que yo iba a estar saliendo por streaming, que esto, que lo otro, decían, ah, me está saliendo en colores. Estábamos todavía poniendo las clavijas del teléfono. Bueno, ahora, que esto está pasando y que la conducta es sumamente nociva para una persona que está en plena formación, es que cuando vos sos adolescente y te resulta muy fácil acceder a determinadas cuestiones, que uno no dice, no, te tenés que sacrificar, que te la vas a ganar con el sudor de tu frente, como nos decían a nosotros y todo lo demás, sino que es muy difícil para vos que salís a laburar todos los días, llegás a tu casa y tu pibe o tu piba, no me gusta pibe y piba, no, tu hijo o tu hija, ganaron lo que vos ganás en una semana, en un día, porque se cobraron el 40% de todas las apuestas que lograron levantar. ¿Y qué le vas a explicar? Le dicen, te miran la cara y te dicen, vos sos un tarado, o sea, ganaste 50, 60, 70 lucas en la semana. Estima para, yo les digo, repasen en sus casas si ven alguno de estos movimientos, porque no es que tenga que ver con una actividad ilegal, de que alguien va a ir preso y demás, sino con una conducta que se repite, que es una adicción importante, a la manera en que se obtiene el dinero, porque ¿qué pasa con esa persona cuando no puede responder a todos los que apostaron a través de esa convocatoria? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaba antes con el quiñelero? ¿Se acuerdan ustedes? Lo mataban a piña, o sea, había un quiñelero que te fallaba, mataban a piña en la calle, o sea, te jugué, salió justo mi número, te gastaste la guita, o sea, y hemos tenido casos recontra, famosos, incluso de gente que trabajaba en los bancos, cajeros de banco que estaban metidos en el tema del juego y después no podían responder a los clientes. Bueno, ver de qué manera todo eso. Yo no sé si les interesa el tema, pero lo propongo como tema para algún próximo programa. Muy bueno, muy bueno. Bueno, si quieren, vos hablabas de un auto nuevo, el que quiera, con la jubilación, ir a comprar un auto nuevo, vos puedes hacerlo en Mitre Automotores. Mitre 3353, ahí encontrarás el auto nuevo que vos quieras. Un usado impecable. Cuando podemos poner el móvil, ahí está Augusto robando rap. Dale. Ah, y así que había sido robador. No, porque tenemos en esta última hora, tenemos Ruta 1001, robo de rap, yo tengo anotado así, acá dice, robo de rap de Augusto. Está robando. No, vos lo mandaste a robar al chico. La cantidad de, no, pero la cantidad de rap que se han llevado de esta pila, porque eran montañas y montañas. Yo tengo muchas que saqué cuando viajo, que saqué de montañas enteras. No digas se han robado porque no sabemos. No, 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 las llevaron para hacer cosas muy importantes, obras muy importantes. Y la usaron para ir, para ir. Y vos, Sandra, ¿no tenés mensajes para leer? Aparte, ah, porque yo me había imaginado de que tendría que estar los de Facebook también. Yo quisiera saber por qué. Vos busca los de Facebook, yo busco los de... Ah, ya, esto ya lo explicamos también. Pero bueno, Nancy, que llamó a 420100, dice, yo quisiera saber por qué el centro de comercio te cobra 400 pesos más por cada boleta que pagas. Porque si sos socia del centro de comercio, no pagas nada, y si no sos socia, pagas un abono. Hablando del centro de comercio, renunció esta semana Raúl Chellada a la presidencia del centro de comercio porque está convocado para trabajar en un foro del Mercosur. Bueno, obviamente no dispone del tiempo. Así que veremos cómo queda. Me ahogué. Bueno, Pamela, le gustaría cambiar la reforma de jubilación, dice Pamela, porque a ella le faltan 5 años para jubilarse. Es decir, tiene 55, pero además tiene 30 años de aporte. O sea, que aporta desde muy pequeña, desde los 18, así que le sobran los años. Augusto, te escuchamos. Hola Lili, acá tengo lo que me pediste. El rap. Bien, ¿fuiste con el baldecito, amor? Sí, no, estoy esperando un camión, un acoplado o algo. No, un baldecito y la pala, si es para nada más para poner en casa en una maceta. Ah, pero yo también quiero para mí. Ah, vos también querés para vos. No, no, podemos, tantos se van a dar cuenta. ¿De qué tienes? Bien, pero ¿qué pasaría si en este momento hay alguien ahí que te esté mirando si vos agarrás un puñadito de rap? No, no, no. Bien. No, no. Ahora veo si en el baúl del móvil hay algún balde. Un baldecito, una cajita, algo. Sí, eso para jugar en la arena. Claro, exacto. La palita, el balde y el rastrillo. Bien, ahí en este caso, en esta pila de rap en la que estás, falta más de la mitad, digamos, por lo que se ve. Sí, se nota que han estado salgando. Bien. ¿Y se sabe quién lo llevó? No. No, no. No se sabe. Bien. No fue Maxi. Me parece que no. No. Bien. Bueno, muy bien. Ya la vimos a la pila de rap. ¿Querés mostrarme la ruta? ¿Para dónde vas ahora? Estamos en la ruta, justamente. Sí. Estamos justo en el tramo donde está pavimentado. Terminada la obra. ¿Terminada? Terminada. O sea, lo que se estaba haciendo, se terminó. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Augusto, hay que chequear las noticias antes de decirlas al aire, porque la gente se puede enfadar. Pero, a ver, no me estoy bifeando, a ver. Y dígame, ¿qué parte me decís que está terminada? Porque vos me estás mostrando, o sea, quiero contarle a la gente que está mostrando en este momento, frente al Gauchito Hill, la entrada de Río Tala, un lugar que no está. O sea, ahí empezaría la parte terminada. Claro. Hacia, bueno, hay que explicar, entonces, hacia el Automobiclub. Exactamente, eso quise decir. ¿Tenés la regla, Manu? ¿La regla? Sí. ¿Para medir? 14 centímetros arriba de la capa anterior. No, mirá, para medirlo me debería agachar y estoy muy cerca del... De la ruta. Me van a dejar la cabeza a la misma altura, digamos. Claro, ¿viste esa persona que yo te propuse para que lo lleve? Sí. ¿Sí? Ya estaría en este momento panza abajo mirando los centímetros. Sí, sí, sí. ¿Medido con qué tenés ahí? ¿Cómo? ¿Hay 14 centímetros a ojo o hay menos? Para mí hay un poquito menos. ¿Menos de 14? No, imposible. Un poquito menos. Imposible. Bueno, empezame a recorrer ahí por el costado. Ojo con los autos que puedan despistar porque tenemos bastante descalzada ahí la banquina. Bueno, banquina no hay. Y mostrame cómo quedó la parte que ya está terminada. O sea, estamos hablando desde el acceso de Río Tala hacia el Automóvil Club por Ruta 1001 ya está terminada la parte que se pavimentó obra a cargo de la empresa IARSA contratada por la provincia. Eso que se ve tiene que medir 6 centímetros. No, 6 más 14 dijo Mariano Braña. 6 centímetros 6 centímetros mide la ruta que se ve. Sí, lo otro, bueno, pero lo de para abajo yo ya pasé, no hay para abajo, entre todos no hay 14. O sea, ahora excavamos, pero no me digan que abajo está el petróleo porque no sé si abajo está el petróleo pero el pavimento la capa que se ve tiene que medir 6 centímetros. ¿Usted escuchó a Brañas? El gráfico, el pliego de la obra. Ahí tenés lo que dijo Brañas en la obra. ¿Querés pasarlo? A ver si Augusto lo puede comprobar. Está el video donde Brañas dice, vos lo desgrabaste Sandra en su momento para escribirlo. Sí, sí. Dice, son 14 centímetros en total. Claro, porque los 14 van en la capa de abajo. Yo no sé, no fui a medir si había 14 o no. Claro, yo fui, yo fui. Ahora, si hay una parte que todavía no se construyó, podemos ir y medir la parte que todavía está en preparación y ver si tiene la medida que corresponde. A ver, Augusto, en la parte que está sin pavimentar, después, antes de venir, te buscas una tirita de algo y después la ponemos acá arriba de una regla y nos damos cuenta cuánto hay. Un palito también puede ser. Dale. Un escarbadiente casi podría ser. 14 centímetros. Con lo mismo que subrayaba yo cuando perdía las reglas de la escuela. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, agarrás y medís de un lado y del otro. Esta parte ya quedó terminada. ¿Cómo viene la gente? Full. Ahí vamos a poner la foto multa. La repa de alimentación de la Ruta 1001. ¿Puedo agregar una cosita también? Todo, todo. Tenés que hablar vos. Ahí. Otra, acá encontré más rap. Bolsones de rap. ¿Bolsones de rap? ¿A dónde van? Sí, sí. Capaz que son para la muni. Están detrás de la... De la... Perdón, se me pone el nombre del... ¿Cómo es? Del control que vimos. De la aposta de fiscalización. De la aposta de fiscalización. Ahí está. Bien. Exactamente. Está detrás de ahí. Muy bien. ¿Y todas esas bolsas para dónde van? No lo sé. ¿Y podés preguntar? Deberían ir... Ahí puede estar Marcelino Videla que es el encargado de la obra. ¿Hay alguien ahí? No, bueno, hoy no. Hoy es sábado. Hoy es sábado. No, sí, hoy sábado tendrían que trabajar. No trabajan domingo y lunes, me dijo Salazar la vez pasada. Pero bueno, están las máquinas, está todo, te voy rellenando, pero si vos hablás, yo no relleno. No, no, yo acá no veo a nadie para trabajar. Lo que sí están las bolsas con este rap. Tienen un nylon. Hay bolsones que tienen un nylon sobre arriba que tiene rap. Entiendo si le están dando la función para que no se vuele el nylon. Claro. Y que no se vayan todas esas piedritas a la ruta que son peligrosas. También. Bien. ¿Y qué más tenés para contar? O sea, vamos a describir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bolsones gigantes. Tenemos ocho. Muy bien. Ahí va mi móvil. Vamos, vamos, vamos. Veinticuatro. Muy bien. Tres pilas de... Esta primera pila tiene veinticuatro bolsas. Muy bien. Aproximadamente. A ojo tiene veinticuatro bolsas. Después de esta segunda, dos, cuatro, seis. Bien. Ahora multiplica. Doce, diecis, ocho. Muy bien cómo multiplica. Múltiplo, múltiplo. Bien. Tenés diez en matemática. Dale. ¿Qué más? Ojalá hubiese tenido diez. No, ahora, escúchame. Hace rato que no encuentro una persona que sepa cuánto es un metro cuarenta. Y acá hay otra vez. Siete. Sí. Siete por tres, veintiuno. Veintiún bolsas. Veintiuno más veinticuatro más la otra, ¿cuánto era? Veintiuno, veinticuatro, tenés cuarenta y cinco. Bien. La primera son de ocho por tres. Veinticuatro. Veinticuatro. O sea que tenés cuarenta y ocho más veintiuna, sesenta y nueve. El numerito. Sesenta y nueve bolsas de rap. Bien. ¿Ponés ponerle una marquita a cada una para ver dónde van? ¿Cómo una marquita? ¿Cómo harías vos para saber dónde va dónde va cada bolsa? Si son todas iguales. ¿Alguna inicial en las bolsas? Muy bien, muy bien. Acá tiene, a ver, tiene alguna inscripción, una bolsa. Sin galera. Contra las galeras que oprimen. Arranque. Arranque. En una de las bolsas. Arranque. Y a ver, ¿y las otras qué dice? Está pidiendo que arranque el rap, que me lleve el rap. Arranque, arranque. ¿Hay alguna otra con alguna inscripción? Arranca o nada. Andale a otra fila, a ver qué dice. Busco otra sigla, te busco otra sigla, pero... No, no, otra fila. En otra fila, a ver si dice, en vez de arranque, dice pare. Bueno, en la segunda fila, en el frente no. Bien. Me voy a fijar en el otro lado. Sí, sí, con cuidado, fíjate, porque por ahí justo no quedó del lado que tenía que quedar. No, acá tampoco. No hay ninguna. A ver, acá, otra sigla. ¿Qué dice? Una Q y una H, eso. ¿QH? Yo le voy, o una O o una H. Está marcada. Eso también, pero, ¿qué está puesto? ¿Con lapicera, con fibra? Con un fibrón. Con un fibrón. QH. QH, me parece. ¿Quinta? ¿De quién? Quinta de Héctor. Capaz le dice 40 al revés, Capaz le dice 40. Sí, sí, a mí me pareció 40. Ah, es verdad también. 40, 40. La bolsa número 40. Muy bien, Rafael, Flyman, atento. Muy bien. O sea, según Flyman es 40, según mí, la quinta de Héctor. Y ahora el último bolsón. Ay, ¿cómo me divierte este programa? No me quiero ir a mi casa hoy. Aparte estoy de guardia. No quiero, no quiero, no quiero escribir. Tenemos el... Me duele la cabeza. Todo. Me pasa, me duele, estoy refriada. A ver, en esta última... Tenemos el video. Escuchá, Augusto, ahí te pongo la explicación de Brañas. base de asiento que es de 8 centímetros para después, una vez finalizada esta primera etapa, se va a estar ejecutando el pavimento final que es una capa de 6 centímetros, lo que nos daría un asfalto de 14 centímetros más toda la base de contención que se hizo de 45 centímetros. Se estuvo haciendo previo a todo esto en estas primeras etapas de mil metros, un bacheo profundo que es donde la base... Para, para, retroceder, a ver, vamos de nuevo porque hizo toda la cosa que dice 45 centímetros, que es mil metros. Qué raro es escucharlo a través de una voz original y de una inteligencia artificial. Viste, viste, viste. Para después, una vez finalizada esta primera etapa, se va a estar ejecutando el pavimento final que es una capa de 6 centímetros, lo que nos daría un asfalto de 14 centímetros más toda la base de contención que se hizo de 45 centímetros. Se estuvo haciendo previo a todo esto en estas primeras etapas Ahí estamos hablando de una... O sea, 8 más 6... 8, 6, 14 más 45 para abajo sale petróleo. Pero dijo que expresaron 45 centímetros un montón 45 centímetros. Pero que está soñando, chico. En los videos esto se puede decir cualquier cosa, no puede ser cómo va a ser 45 centímetros que están hundidos de tanto que pasamos. Lo que había dicho el encargado de la obra era 20 centímetros en total. O sea, 8, 6 y entonces me da 6 para abajo de fresado de reacondicionamiento del suelo, digamos. No 45. Pero es lo que había dicho el encargado de la obra. Igual, siempre recordemos esto que hoy que estamos hablando de la gente castiense y todo. O sea, siempre piensen que de un asfalto de un asfalto completo de punta a punta te robás un centímetro, medio centímetro de grosor y ya estamos todos pagos. Pero aparte a donde... O sea, hay gente que se roba rotonda, hay gente que se roba bajada de puente, hay gente que se roba... O sea, esto más o menos lo tenemos calculado en los precios de las obras. O sea, cuántos se van a robar. Pero por ahí te la hacen muy finita y fuiste. En este caso que lo tenemos a Augusto ahí verificando el destino de las bolsas, bueno, acá en este programa que investiga todo... Tenemos un problema de medida acá. Estamos con un problemita de medidas, eso sí. Acá me está mandando otra oyente fotos que me dice acá sí está pavimentado que es de risa el mini tramo de ruta que hicieron. Bueno, ya va, ya van a pavimentar el resto. Bueno, no se puede hacer de un día. Ya la van a terminar. Ahora viene el otro tramo. Ahora vendría desde el acceso a Riotala hacia San Pedro, supongo yo, hasta la primera curva después del puente. ¿Qué dice, Augusto? Sí, sí. Pero estaba viendo a ver si... porque estaba escuchando ruidos a ver si no entraba alguien detrás de las máquinas. ¿Y en la posta de fiscalización no hay nadie hoy? Hoy es sábado. Ah, no pasan los camiones. No, yo te pregunto porque por ahí justo todos los camiones dicen pasemos los sábados que no hay nadie. No. Bueno, Macanudo, ahora haceme la fotomulta. La fotomulta, bueno. Sí. ¿Qué tengo que verificar? Vos tenés que verificar velocidad. Máximo de. Desde la fotomulta se puede ver si venís o no venís con el... 80 kilómetros es el máximo en rutas provinciales y es probable que pongan carteles de 60, eh. Están todos multados. Porque justo está el cruce. Sí, enfocá para el lado de donde vienen los autos hacia San Pedro. Ahí tenemos la fotomulta nuestra y haces, tac, gatillas el... ¿Cómo se llama? El cinemómetro, cinemó... El cinemómetro es el que... El cinemómetro. Contra la velocidad. Claro. El cinemómetro y la foto con la patente y ahí tenés que ver si va con el cinturón de seguridad puesto o no. Es medio raro. Esto es muy de Disney esto para mí. Que lo cobra cicatra. Cicatra lo recauda. Ese auto iba en regla, me parece. Ese iba a una velocidad y demás. Tenés... ¿Vos sabés cómo se saca la velocidad? No. No sabés cómo se saca. Física. Ay, Dios mío. ¿Cuál es la fórmula? Sí. O sea, ¿sabés lo que podés hacer? O sea, vos para saber la velocidad medís entre dos postes que estén a la misma distancia y mirás en el secundero del reloj que ya no usás seguramente y ahí ves a qué velocidad estás yendo. Eso, por ejemplo, lo hacían muchos los chicos que viajaban en tren. Bien. Bueno, ahí lo hacemos, mirá. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora pongo el cronómetro. Ajá, bien, ahí. Muy bien. Muy bien. Y ahora cuando agarre a un auto, a ver, este que viene detrás del camión. Sí. Uy, el camión viene fuerte. ¿Cuánto viene el camión ese? Cargado, Iván. Sí. Cinco segundos de poste a poste. Cinco segundos de poste a poste. Y eso... Yo tomo de referencia el poste que está al lado del cartel de la campiña que se encuentra borrado. Sí. Que tiene un cartel... Sí, sí, pero hay un detalle, Augusto. ¿Qué? Ustedes tienen que saber primero qué distancia hay de poste a poste. Por ejemplo, si hay 100 metros... No, 100 metros no hay. No hay. Claro, o sea, se saca distancia, o sea, tenés que tener la distancia de un poste al otro dividido lo que tarda de recorrer en el cronómetro es a distancia. Miren, todo lo que aprende Araceli está extasiada. Sí, claro. Dice, estoy aprendiendo aritmética en este momento. Muy bien, estás tomando, estás tomando nota. Física pura. Física pura. ¿Cuánta distancia dijiste? Ah, no dijo. No, no dijo. ¿A ojo puedo intuir? No, a ojo no, a pierna. A pierna. A pierna. O sea, vos haces un metro con las piernas bien abiertas, siempre es un metro. A pierna, bien abiertas. Bueno, ¿le perdés quién? No, para el costado no. No, para adelante, amor. No, ya sé. Entre postes. Yo voy a tomar este poste de acá. ¿Cómo lo vamos a gustar? Cada día lo quiero más. Hasta el poste aquel. Sí. Al lado del, detrás, que está al lado del cartel de la campiña. Yo me lo imagino. Así que vamos a hacer. Contá, 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 contá. ¿Cuántos pasos? Paso los autos y no escucho. Ya estás recontra aprobado, Augusto. O sea, en diciembre te venís acá, te radicás acá dentro de la opinión. Bueno, yo quiero promocionar. ¿Cómo? Quiero promocionar. Sí, 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 ya estás aprobado, ya probaste todas las materias. No, 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 voy a decirle que te ayude, que la próxima vez vaya munido de todos los elementos que necesita. Se mide en mil metros. ¿Cuántos metros? Lo que tarda y se divide por la cantidad de segundos que tiene un minuto, que son 3.600. ¿Entiende? ¿Entendió ahora, Celi? Usted se mide por kilómetro. Entonces, eso es lo que hacen los corredores de auto. ¿Usted cubre carreras, Augusto? ¿Cómo? ¿Vos cubrís carreras de auto? Me hace en río los autos. A ver, ¿Cómo? Todos estos mobileros tienen siempre una excusa que no escuchan. No te escucho. Desconecta el coso. Y demás, a ver, ¿cómo es? ¿Para qué pongo la clavija? Para, dame un segundo, para dame un segundo. Poneme la clavija acá de Telecom. Del Tel, perdón. Del Tel, ahí está, ahí meto la clavija. ¿Me escuchás? Ahora sí. ¡Ah! ¿Qué tal? Tanto tiempo, Augusto. Escuché algo de carreras de autos. ¿Qué haces? Dale que es larga distancia lo que estamos hablando. Nos cubra mucho el pulso. ¿Vos sabés lo que es el pulso? El pulso... Telefónico. Ah, no. Nos cobra por pulso en Tel. ¿Cómo sería eso? Y hace pip cada uno de los segundos y ahí te factura. Taca, taca, taca. Entonces, antes tenías que hablar muy rápido para que no te cobren de más. Ah, ahí está. Ahí está, eso sí. Ahí está. Ahí está. Ese es el pulso, ¿ves? ¿Lo escuchás? Sí, sí, sí. Bueno, ese pulso te marca cuánto vas a pagar de comunicación. Te vuelve loco. Sí, la verdad. Ay, cómo se me está riendo acá mi productor externo. No sabes. Bueno, bueno, Augusto, nada, te estamos haciendo todas estas cosas porque ya estás aprobado para el examen final. No te vas a egresar, vas a egresar porque egresar es un verbo que no necesita de otro para estar acompañado. ¿Se entiende? Encontré una calculadora ahí. ¿De qué? De velocidad. Bueno. Bueno, ponés la distancia al tiempo y tú tiras la velocidad en metros por segundo, en kilómetros por hora. Sí. ¿Dónde la encontraste? De Chile, para que vos crees chicos. La web, obvio. Bueno. Acá, en la pasea producción. Yo se les voy a decir una cosa. Ustedes van en el tren. De un poste al otro hay un kilómetro. Ese kilómetro lo dividen por los 3.600 segundos y eso les da la velocidad. ¿Lo entendieron bien? ¿Ya no lo entendieron? Mala suerte. Pueden usar el que está en Google que acaba de poner el señor Rafael Flyman y ahora vamos a decir cuánto tarda, no sé cuántos kilómetros hay desde el Automóvil Club hasta ahí. ¿Qué habrá? ¿Dos kilómetros? ¿Tres kilómetros? Sí, más no. ¿Cuánto hay? No, no, mucho más que eso. ¿Cuántos pasos había entre poste y poste? Al final no los conté porque era el cálculo otro. Claro. Bueno, quedate tranquilo, Augusto. Te hicimos todo, todo, todo para que apruebes simplemente y puedas egresar el baile de egresados de Augusto. ¿Dónde lo vamos a hacer? Egresado de la facultad. Allá en la casona de Los Loza lo podemos hacer. ¡Ah! Sí. Tenés razón. Escuchame, ¿querés que te alquile la casona de Los Loza para hacerte el baile de egresados tuyo? Dale, dale. ¿Sí? La fiesta de egresados. Sí, sí. Sí, yo lo creo lo hacemos más formato que tener aquí. Te imaginas todos los asimontis ahí adentro con nosotros y todo y brindis para acá y brindis para allá porque yo voy a llevarle, voy a pedir a la chica que fuiste a ver vos. Allá en la ruta 191 le podemos pedir algo para la fiesta. Ah, sí, obvio. Sí, bueno. Está bien. Sí, sí. Sí, no nos van a... No se le niega a nadie. No. Un tecito no se le niega a nadie. Bien. Bueno, Augusto, ¿cuántas multas hiciste en este momento? Ya voy haciendo a ojo dos. Dos, nada más. Sí, porque veo que dos pasan... Ya, ya. No vamos a recaudar nada. El cinturón tienen seguro. Sí. Porque los veo, estoy cerca y veo los autos que pasan con cinturón. Con cinturón de seguridad. Sí, ya todas. Es como debe ser. ¿Y de luces cómo vienen? No, luces también cumplen con el... Ah, bueno. Vienen con el bajas. Bueno, aquel, me está yendo en frente y la luz es un poco baja, me parece. A ver. Vamos a ver. Este. ¿Le cobramos multa? Ah, no, está bien, está bien. ¿Le cobramos multa? Tienen que poner las luces bajas, no las de posición. Quiero hacerte una pregunta, porque me dijo María José ayer que estaba desnivelada la ruta nueva. ¿Por qué la gente no viene por el costado? Va por el centro de la ruta. Mirá. Eso es lo mismo que estaba viendo yo. O sea, no vienen por el lado que tienen que venir, vienen por el centro de la ruta. Bueno, van más tirados al centro, sí. ¿Y cuando viene uno del otro lado? ¿Cómo? ¿Cuando viene uno del otro lado está parejo? Y yo no lo veo tan parejo. ¿Qué dijo Marcelo con respecto al Lili Móvil y la ruta? ¿Cómo está? No, Marcelo el único que aportó dijo que estaba, que había la auto ayer y con el recorrido que hicimos hasta llegar a la... Lo tuvo roñoso dos semanas, así que ahora que se embrome. Claro, con el recorrido que hicimos hasta el campo de los patricios el Lili Móvil no se alció tanto. Ese fue su único comentario. Claro, con esto toda mi familia llegaba a la conclusión de que yo lo torturo a Marcelo, pobre Marcelo, qué sé yo, lo llaman los amigos y dicen, uy, qué hija de... No, no, no. Marcelo, si eso es lo único que aportó Marcelo, estamos al horno. Nosotros necesitamos que te diga si está parejo o no está parejo el nuevo tramo de la ruta. Si hay que venir por el centro o se puede venir por cada carril. Si tiene 14 centímetros o no tiene 14 centímetros. ¿Vamos? Bueno, eso lo vamos a medir y con Marcelo lo voy a hablar ahora. Acá dice, te felicito por tu conducta, me dicen acá. a pesar de estar congestionada estás de 10. Tu trabajo impecable. Cómo me quiere mirar a esta persona. Y Marcelo al pie del cañón, me dicen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo ganas fama? Marcelo, con Augusto. Mirá, Augusto, cuando vos me logres rellenar... Última posta para el egresado, cuando vos me rellenes un minuto seguido de descripción, ahí ya está. El topo... Ya está. El topo te consigue, no solo, nosotros te hacemos la fiesta, el topo te consigue el viaje de egresado. ¿A dónde? A donde quieras. Pero tiene que ser un minuto completo, o sea, 60 segundos de descripción. Corrido. Ese sería el examen final. Examen final. Ya voy estudiándolo. ¿Estamos? Bien. Bueno, volvete que me tenés que contar la historia de las canilleras. Dale, listo. Bueno, para ahí, la guita de las multas. ¿Cuánto sale la multa, Rafael? Ah, ¿cuánto es? No, no está Rafael. ¿No está Rafael? No, no. Uy, no está el Estado. Desapareció el Estado, se salió con la... El Estado ausente. Ahí tenés, el Estado ausente. la foto, postrame la foto del Estado ausente. El Estado ausente. No hay nadie que pague la jubilación, el AUH, nada. Desapareció el Estado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora? Debe estar charlando ahí. Triunfó mi ley. Basta de Estado. El Estado ausente. Basta de Estado. Ahora somos libres. Dale, cerrante que vuelva. Ahora somos libres. Cerrante que vuelva. Estamos libres, dale. Presentó Guli, Sociedad Anónima. ¿Me quedó sonando el teléfono acá? Ah. No se nos vayan antes que todavía no terminó el programa, señores. Nos quedan unos minutitos. ¿Qué te quedó, Sandra? Yo voy a hacer una súper, súper recomendación. Si tenés que cambiar cheques al día y diferidos, asesoramiento financiero y mucha experiencia para aconsejarte, Reuter Group. Está en Pellegrini 529. Buen día, dice Nancy. Son 10 centímetros de alto la ruta. ¿Los me diste vos, Nancy? ¿Los me diste vos? Y él dice, propongo como tema de interés comenzar con una buena campaña. Volvió el Estado. Perdón, me estaba mirando. ¿Volvió el Estado? Acá me están diciendo campaña de dengue. Por favor, no hablen de enfermedades porque... ¿Y ahora que tenemos un caso autóctono de la del mono? No, 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 no. Se dejan de joder. No me pregunten por dengue, no me pregunten por ninguna cosa y demás porque ya está. Todo lo que... Yo ya estoy... Preocúpense ustedes que son jóvenes. Cada uno que se ocupe de lo suyo. Que se ocupe de lo suyo. Ahí está. Bueno, excelente programa, dice Elia. ¿Te equivocaste de programa? ¿Qué estás escuchando? Miren que lo que sale acá hoy sale el sábado que viene en algún otro lado. Ah, sí, 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 sí. Doctor Maximiliano Subiette, 11 de septiembre, esquina San Lorenzo. Allí está en su estudio atendiendo de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Para turnos vespertinos, acordar al WhatsApp 3329-631556. Bueno, me están faltando los mensajes del Facebook. ¿Qué posteamos en Facebook esta mañana? A ver, ¿qué hicieron las dos chicas de las redes sociales que tengo que hacer el sorteo? ¿Ya tengo la persona ganadora o todavía no de los panzotis? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos a llamarla si no se nos hace tarde y demás. Le respondo, mientras tanto, a Javier que pregunta qué porcentaje le dan a la municipalidad de las fotomultas. Son el 40% de las multas que se hagan en jurisdicción provincial queda para el municipio y de las que se hacen en jurisdicción nacional porque va a haber radares en la Ruta 9 a la altura de San Pedro el Estado local se queda con el 25%. Siempre esas multas que se hagan con las fotomultas tramitan en el juzgado de faltas que es el agente de recaudación, digamos. Pero le tiene que pagar el 40% a la empresa de las provinciales, ¿no? El 40% se queda a la municipalidad y en el caso de las nacionales el municipio se queda con el 25% y la empresa con el 50%. Yo quiero saber una cosa. Sí. Con el Estado presente. ¿Cuál sería el sentido de esta multa? ¿Corregir? No, sí, siempre, siempre. ¿Siempre es corregir? Los dispositivos de fotomultas no tienen un fin recaudatorio. No. Sino de persuadir a los conductores respecto del cumplimiento de la normativa de tránsito que no es más que una manera de proteger su seguridad circular a la velocidad correspondiente. Tranquilo. Tranquilo que nos... Ahora somos libres y nos protegemos solos. Se acabó. Bueno. Listo. Se acabó. ¿Y fracciones? Sí. Por no llevar cinturón de seguridad, por no llevar casco, por circular más gente que tiene que circular, etcétera, etcétera. La seguimos haciendo. Ahora, esto de que resulta que porque ponemos el aparatito arriba del pedazo de ruta provincial que pagamos todos nosotros y ellos se llevan el 60 y nosotros el 40, no. La empresa se lleva el 40 y el municipio se lleva el 40 porque hay que repartir con vialidad provincial también. Por eso te digo, o sea, esto... No, no. Esto es por... Suspendeme esta parte afuera. Bueno, pero tiene un retorno porque vos te hacen la multa. Vos la pagas y después te vuelve el 60. ¿Para algún? ¿Vos no? No estás pagando el 100%, vos, Lili. ¿Cómo que no estoy pagando el 100%? No. ¿Por qué? Porque el Estado recauda el 60%. Ah, claro, el 60% es mío, tenés razón. Tenés razón. 100.000 pesos de multa... Claro, si no, no. Y aparte con eso comen los chicos que se van a la cama sin comer. Ah, bueno, si es así, lo pagamos tranquilo. Ahí van a estar todos los chicos que van a la cama sin comer que anda todo el mundo lamentándose y votan un aumento a nueve palos de la jubilación y esto. Las rutas solas no se hacen, ¿eh? ¿Ustedes vieron los cararrotas ahí en el coso diciendo los niños que se van a la cama sin comer y se aumentaron no sé cuántos los sueldos? ¿Los senadores? Sí, ¿por qué no los llamas a tu casa y te das de comer a los niños? Están como acongojados, ponen cara de afligidos, dicen los chicos que se van a la cama sin comer. O la pobre diputada, la dipupato. La maltratan, pobrecita. Pobrecita, ¿cómo la maltratan? Terrible. Ese Martín Menem, qué chico malo que es. Bien, bueno, le vamos a dar el premio a ¿le vamos a llamar? Sí. ¿Qué dijo? De los panzotis, ¿qué dijo? ¿Casta o castiense? No, no me pongas caras así, o sea, es lo único que había que hacer en toda la mañana. ¿Casta o castiense? Castiense. Bien, castiense. Castiense, bien, muy bien. Se llama... Su respuesta, castiense. Karina. Karina. Karina del 713. Karina Castiense. ¿Los panzotis los tiene? ¿Me los va a buscar hoy? Sí, los tiene que pasar hoy. ¿El cordero? Sí, sí. ¿Hola? ¿Sí, Karina? Sí. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Bien, yo bien. ¿Nos conocemos? No, sí, yo sí te conozco, vos a mí no. No te conozco. Con la cotina, con todos los águagos que te escucho, yo a vos sí te conozco. Claro, ya me conocés todo, ya sabés con quién estoy casada, de quién soy compañera, qué hace el topo, todo, todo, te sabés todo. Tal cual, tal cual. Bueno, nosotros queremos saber, ¿Casta o Castiense? Yo dije Castiense. Muy bien. Porque no lo vamos a tomar a mal, la tenemos que pasar bien, no es algo personal. Bien. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, brillante nuestra oyente, que entendió que la conducta Castiense, o sea, no es de un partido político, la conducta Castiense es una conducta que te describe, o sea, vos sos una persona que antes trabajaba, y ahora estás todo el día al PS, aplaudiéndote, es eso. Tal cual. ¿Vos lo entendiste así? Sí, tal cual. Entonces que lo expliqué bien. Y hay que relajar, tampoco hay que ser, tomárselo con tanta severidad. Yo estuve mal, el martes estuve mal, te juro, no dormí porque me fui mal a mi casa, mal, mal, mal. No, no te tiene que influir los comentarios. sí, pero no sé cómo, tengo que tener como un amianto, viste, porque no sé de dónde. Bueno, Karina, no sabés lo contenta que estoy de que te lleves los panzotis, de Cordero. Súper inteligente. Para agarrar el micrófono, Araceli, que te tengo que interrogar hoy. Bueno, bueno, entonces le decimos a Karina que tiene que pasar por el TTMIT3330 y buscar sus porciones para cuatro personas. Si ahora le mandamos un mensaje. Sí. Por acá. Karina. Karina. Bien. Karina. Karina. Y esta foto, ah, me están mandando la foto de Augusto de cuántos centímetros tiene la ruta. Diez centímetros me lo midió con el celular. Bueno, yo creo que tal vez, con suerte, en dos o tres sábados lo tengamos aquí al secretario de Obras Públicas, Mariano Abrañas, que yo todavía no lo ubico dentro de la conducta castiense, si bien está agarrando el vicio, no lo, bueno, yo todavía no lo ubico como casta. ¿Qué quieren? Lo conozco, una persona que conozco, que me parece honorable, bien intencionada, todo. Entonces no puedo poner, está agarrando alguna conducta castiense, ¿se entiende? ¿Cuándo agarra a la gente conducta castiense? A ver, Araceli, ¿cómo es la conducta castiense? Dígame. Y depende como vos lo veas. No, no, como vos lo ves. Es lo que entendés de lo que yo expliqué. A ver. La verdad que nunca me puse, a ver, la verdad que nunca me puse a pensar en eso yo. Ajá. Pero, una conducta castiense, sí, y tal vez vendría a ser algo como que vos defendes, que defendías, tal vez, que vos lo ves moralmente bien y después terminás haciendo lo contrario. Como una conducta hipócrita. Es brillante esta chica. Y brillante, brillante, brillante. Ella y Augusto van a ser los dueños de la opinión a fin de año. Ay, qué suerte. Bueno, bueno. ¿Vos vas a seguir trabajando acá, topo, cuando ellos dirijan la opinión? No. No sé. ¿No sabés? No va a venir más. Brillante, tenemos dos pibes brillantes, Araceli y Augusto, o sea, más lo que ya teníamos. Eso ya eran brillantes de antes, ustedes llegaron después. Es verdad. Ah. No, pero yo estuve antes que Estefi. ¿En serio? Sí. No, pero vos estabas vendiendo dulces allá en el... Vos estabas vendiendo dulces cuando te encontró Juanita. Igual. Claro, estaba inmadura. Estaba inmadura. ¿Cuánto te falta para terminar? Dos años te faltan todavía. Sí, dos años. Bueno, entonces... Es una eternidad. Bien. Con nuestra... Mirá qué linda que la toma la cámara. ¿En serio? Sí, divina, porque te toma toda negra. Toda negra te toma. Escúchame una cosa. Muchas gracias. Bueno, Araceli, estás un poco ingripada. No sé si ingripada, no sé qué tengo, tengo muy tomada la voz. Estás somatizando desde hace muchas semanas. Sí, puede ser. Así que te estoy ahorrando una sesión de terapia. ¿Eh? De que estás somatizando algo, no sé qué todavía, pero bueno, vamos a ver, vamos a investigar, ¿te parece bien? Bueno, dale. Bueno, ¿alguna observación para hacer respecto de este programa de la conducta castiense? Tal vez, creo que es un tema muy interesante y que creo que si le damos cuerda en Instagram, va tal vez. ¿Te parece? Para mí que sí. Tipo hacer una cajita de preguntas. Muy bien. Este filme mira como que lo vas a hacer vos. Sí, por supuesto, lo vas a hacer vos. No sé. No, no, por supuesto, porque vos fuiste la idea, vos lo tenés que hacer. Bueno, está bien, me voy a hacer cargo. Te vas a hacer cargo. Claro, porque acá me enseñan a hacerme cargo de las cosas que digo. Muy bien, de todo, de todas tus conductas, de todo, de todo, de todo, te haces cargo, tenés una brillante idea, la vas a hacer, pero todo el mérito va a ser tuyo, o sea, ella no va a tener nada que ver. ¿Escuchaste, Estefanía? ¿Escuchaste, Estefanía? Bien, bien, muy bien. ¿Se entendió? A cualquier persona que se le ocurra una idea acá adentro, va y la hace, la concreta, la termina y demás. Y te quiero hacer una pregunta más. ¿Vos creés que de acá a fines de septiembre, con la campaña que estamos haciendo de mandarnos la foto de tu árbol, podemos llegar a... Hoy ya mandaron una. La verdad, mandaron como, una persona mandó como cinco o seis fotos súper hermosas. ¿Las tenemos para ver? ¿Las tenemos para ver? Sí, sí, ahí las mando. ¿Y qué nos cuenta de esos árboles? Nos cuenta que ella, Mónica, creo que se llama la chica, si mal no me equivoco, que Mónica, junto a su hija, ama la naturaleza y muestra como, en diferentes estaciones del año, se sacan fotos con diferentes árboles de acá del paseo y cuenta que ama el espinillo que hay en el paseo y que muchas veces, cuando sale por esa zona, se detiene cinco minutos ahí para absorber su energía. Ay, esa Mónica, esa Mónica, esa Mónica me quiere robar mi espinillo porque el del paseo público es mío. ¿Es tuyo? Y sí, porque yo también me paro ahí delante de ese espinillo y me quedo... ¿Absorbe esa energía? No, no, no sé si absorbo energía. Es el árbol más bello que tiene el paseo público y siempre tengo terror a que le hagan algo porque como la gente quiere pasar con el auto... El día que nos quieran hacer algo nos vamos y nos encadenamos. ¿Querés a la hora? Sí, antes que te lo tiren. Dale, nos encadenamos. Porque si no, se pasa como con el lombu. Nos vemos una foto de su árbol preferido o de un recuerdo con un árbol, lo que sea, los esperamos aquí en Opinión porque vamos a regalar árboles en el mes de septiembre. Les digo que hay personas ahí que probablemente quieran alojamiento así que las van a tener que atender. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Araceli. Dale topito. Hola, Lili. Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, por el comentario anterior estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Ya estamos. Hermosas las fotos que nos mandaron. Ya tengo que entregar pero no llegó Augusto para contarme lo de las, bueno, ni el deporte de esta semana ni lo de las canilleras. Así que bueno, me quedo con esa anécdota. Es una nota para la semana próxima. ¿Las canilleras? Sí, un chico. ¿Qué pasó con las canilleras? No, un chico que muy humilde que un día se le rompe una de las canilleras cortó un pedazo de balde y se hizo una canillera con un balde de plástico. Y a partir de ahí empezó a reciclar chapitas para hacer unas canilleras preciosas que bueno, lo íbamos a comentar hoy con Augusto porque él tiene un programa Augusto, aparte de este de acá tiene otro. Y está ahí Augusto, pero no tengo tiempo, me quedan dos minutos. Augusto, ¿podemos la semana que viene hacer la nota de las canilleras? Obvio, obvio. Bien. Bueno, lo podemos hacer. Si querías, te explico un poquito más o menos. Es un minuto lo que tenés. ¿Cómo? Solo tengo un minuto. Bueno, te explico cómo sale el tema de las canilleras. Sí. Este chico, Tomás Machuca, arrancó en el año 2019 con esto de emprender, la idea de emprender, a raíz de que en su club de barrio, él es del barrio La República de la Sexta en Rosario, a raíz de que se le rompió una canillera mientras entrenaba, tuvo la idea de cortar un balde, darle forma con el secador de pelo de la abuela y con eso hacer una canillera. Como todos los chicos en el club lo felicitaron por el invento que estaban muy buenas las canilleras, él le había puesto una imagen de la familia a través de una imagen de Paint, se le ocurrió la idea de empezar a hacerlo, de empezar a comercializarlo, de emprenderlo, con, primero, el primer material que empezó a usar era el tubo de PVC. Entraba a las construcciones y sacaba los tubos de PVC, los pedía y a raíz de eso, a raíz de eso lo, lo, las hacía canilleras. Y con esta idea de las tapitas que se le hizo más sustentable además desde el económico empezó este emprendimiento que se llama Fénix, como el ave de resurgir de las cenizas. Extraordinaria la historia, así que seguramente la semana próxima la vamos a poder desarrollar y proponer algunas cuestiones. Obviamente. Bueno, Augusto, ¿querés decir algo del deporte de este fin de semana? Sí, un repaso cortito, este fin de semana podemos tener al primer campeón del torneo de la primera A porque Mitre va a Valadero con la ilusión de volver campeón si le gana a Esportivo, el rojo será el campeón del torneo que otorga una media plaza para el torneo regional amateur. El equipo que dirige Agustín Díaz solamente depende de sí mismo ya que su rival directo General San Martín de Pérez Millán no participará hasta este fin de semana de la fecha porque debe jugar su partido entre Atlético Guardadero que todavía debe un partido de la fecha anterior. Por el lado de la primera B esta tarde de las 15 en el polioportivo de Pablo Novar la cancha de la Esperanza el local justamente se medirá con Defensores Unidos por ver quién participará en la promoción para obtener un lugar también en la máxima categoría del fútbol San Pedrino y esta noche pasamos de deporte al básquet el club náutico iniciará su cuarta participación en el torneo pre-federal que otorga una una plaza para la Liga Federal que es la tercera competencia de máximo prestigio a nivel nacional del básquet y arrancará esta noche desde las 20 en el gimnasio José Lígan del club náutico cuando se enfrente a Boca del Tigre de Escobar. Bien gracias Augusto se nos terminó el programa muchas gracias a todos muchas gracias a todos los que están del otro lado iba a cerrar con el en YouTube podemos cerrar con el con el video de el crucero general Belgrano por favor que la verdad es que fue un homenaje extraordinario el que hubo esta semana aquí en la Plaza Constitución con este modelista naval que llegó con esta réplica a San Pedro y bueno no tuvimos tiempo de pasarlo y esta tarde por supuesto van a tener el video completo del informe de la primera hora el editado con el informe de lo que pasa en el campo de los losas señoras y señores nos vamos el próximo sábado estamos aquí muchas gracias por habernos acompañado ya viene la peña de APA en minutitos nada más chau hasta el próximo sábado la puta y la le apete de estar vivo Auspician Singalera Grupo Caso Sociedad Anónima Estaciones de servicio a su servicio Consorcio de gestión Puerto San Pedro el esfuerzo público y privado por una operatoria eficaz y productiva Ruta 191 kilómetro cero www.puertosanpedro.gov.ar Ramón Rosa y compañía experiencia y trayectoria en el acopio de cereales Pellegrini 2802 teléfono 03329 425304 Banco Industrial Sucursal San Pedro Pellegrini 650 Guli Sociedad Anónima representante de Coca-Cola Monster Gancia Cepita Rabieta Rabieta y todas las marcas líderes Rómulo Nahón 895 teléfono 3329 42 5522 Estudio Jurídico del doctor Daniel Juan Spirópulos Ayacucho 89 teléfono 0333 43 43 77 66 Sindicato de Empleados de Comercio Pelegrini 472 Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada www.afacl.com Mitre Automotores Mitre 3345 Reines Sociedad Anónima Elaboradora y distribuidora oficial Cimes Ruta 191 kilómetro 5 Hospital Privado Zadib Avenida Sarmiento 2795 Riesgo Cero Seguridad Más que líderes únicos Pelegrini 550 Teléfono 421 113 Whatsapp 3329 60 2003 Multimodal Port Servicios Integrales Portuarios Sanucoli 155 Impresos Giacometti Las Heras 585 Fiore Automotores Mitre 2484 y Pelegrini 2485 Estudio Jurídico Integral Cassini Martín y Asociados Mi 350 Oficina 9 Teléfono 03329 43 54 69 San Pedro San Pedro Alarmas de Dotti y Marengo Mitre 1016 Marmolería Martínez Walter Avenida Kennedy Sargento Cabral Celular 3329 51 50 30 63 1846 Electromecánica El Tanito Combate del Tala 325 Teléfono 424 345 La Aldea Almacén de Bebidas Belgrano y Alvear Rafael Rey Dubini Negocios Inmobiliarios Salta 480 Rómulo Nahón 585 Pastas Frescas La San Pedrina Boulevard Moreno 55 Rey Distribución Bonorino 175 Teléfono 423 458 Laboratorio Romano Análisis Clínicos Urgencias Obras Sociales y Prepagas Belgrano 470 Teléfono 42 19 24 Celular 3329 54 72 41 Estudio Contable Chávez Mari San Martín 1300 En Santa Lucía Avenida Ofarrel 417 Celular 3329 47 35 63 Marmolería Marmolería Adrover Camino A La Balsa Teléfono 3329 41 42 83 57 01 30 Panadería Panadería San Martín San Martín 1530 Lucio Mancilla 199 Whatsapp Whatsapp 3329 66 70 57 0 7 47 00 36 50 40 50 00 ... 00 40 ... ... ... ... Gracias por ver el video.